Ante el incremento en las cifras de dengue en la entidad, diferentes municipios reforzaron sus operativos contra el mosquito transmisor. La alerta ante el incremento de casos de dengue en Nuevo León ha movilizado a los gobiernos municipales a implementar acciones preventivas para que sean los menores casos posibles en este mes de octubre. Municipios como Guadalupe, Escobedo, Monterrey, San Nicolás y Santiago han comenzado con labores de fumigación y descacharrización, no solo para la eliminación de este mosquito, sino de otros como Zika y Chikunguya. El primero fue Guadalupe, con su unidad de campaña contra el dengue, comenzando en la colonia Polanco, recorriendo casa por casa pidiendo a los vecinos sacar cacharros y tirando el agua que podría estar estancada, principales causantes del nacimiento de este mosquito. Asimismo, Monterrey se unió a los trabajos de prevención con el alcalde Adrián de la Garza, el cual estuvo junto con el personal de servicios públicos, así como diputados y funcionarios como Ivón Álvarez, Karina Barrón, Mayela Quiroga y Ricardo de la Rocha, en distintos sectores de la capital regiomontana. Aunado a la visita de los domicilios y de la limpieza de parques y espacios públicos, alumnos de la Universidad Emiliano Zapata difundieron pancartas, consejos de prevención y explicación de posibles síntomas. En San Pedro también se iniciaron este tipo de acciones, con la visita a la colonia Lucio Blanco, en el que servicios públicos contó con la compañía de Miguel Ávila, titular de la Secretaría, y Luis Uzar Rey, secretario general, en el que fumigaron casa por casa y se impartió información preventiva y recomendaciones ante esta enfermedad. Otros municipios como Escobedo y Santiago también se sumaron a esta campaña, recorriendo distintos sectores con unidades fumigadoras y recolectoras de cacharros. En estos últimos días, Nuevo León pasó de tener 12 a superar los 4.600 casos, lo que puso rápido a trabajar a las secretarías no solo municipales, también a estatales. Para imagen.